Tus corazonadas de mamá saben elegir lo mejor para ellos, por eso cuando les cocines elige Capullo, tu aliado 100% de canola. Cocina con 50% menos grasas saturadas y un extraordinario balance de omegas para cuidar el corazón de tu familia, porque ellos lo valen. Capullo, cuando te late, te late.